¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de canal 243 Sydney y en esto que hemos llamado Mirando Alrededor. Hoy viajamos rápidamente 380 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sydney. Allí está Parks, una pequeña población, una pequeña ciudad que tiene cerca de ella algo que realmente marcó un punto importante en la historia de la humanidad y del progreso de la ciencia. Allí está el radiotelescopio de Parks, 64 metros de diámetro de esta pantalla, de este dish, de este plato que sirvió para algo muy importante. Acompáñenos, Parks, Nueva Galdes del Sur, New South Wales, Australia. Esto no es algo solamente científico, algo que Australia tiene para colaborar con comunicaciones, digamos, intersatelitales, con comunicaciones de valor altamente científico. Esto es algo que realmente forma parte de la historia. A través de este plato que ustedes ven allí, vino la primera comunicación del hombre cuando llegó a la Luna. Desde esa época y desde mucho antes, este plato ha servido para brindar ese tipo de servicios. Pero cuando el ser humano llegó a la Luna, este plato lo permitió. Hay una película muy famosa que ustedes pueden haber visto, llamada The Dish. Esa película, en cierta forma, demuestra lo que aquí sucedió. Para Australia es parte de la historia. Para el mundo de la ciencia, es parte de la ciencia. Esto es Parks, New South Wales, Australia. El observatorio de Parks, en el centro oeste del estado de Nueva Galdes del Sur, posee este radiotelescopio de 64 metros de diámetro dentro del esquema del Ciro del Programa Nacional Australiano de Telescopios. Este orgullo de la ciencia australiana está en operación desde 1961 y continúa al frente de los descubrimientos astronómicos gracias a las mejoras que recibe regularmente. Astrónomos de toda Australia y del mundo entero utilizan este radiotelescopio, conocido más familiarmente como The Dish, y lo utilizan las 24 horas del día. La elección del lugar en donde se edificaría el telescopio llevó varios años, dado que debería ubicarse en un lugar geológicamente estable y fuera de interferencias radiales. Tomó tres años para diseñarlo y dos para construirlo, y fue oficialmente abierto el 31 de octubre de 1961. Contratado por NASA en 1962 para el seguimiento del Mariner 2 en su viaje a Venus, y en 1969 fue eje principal de las comunicaciones con Apolo 11 en su misión lunar. Más recientemente ha sido utilizado para las misiones de Júpiter y Marte. Mil toneladas, más que un Boeing 747, es el peso de la estructura del telescopio que está sentado en la torre de cemento, pero no fijo. Este telescopio solo recibe señales, pero no las emite. Dada la gran superficie, es altamente vulnerable a los vientos, y cuando ellos superan los 35 km por hora, el Dish, o sea el plato, debe ser apuntado hacia arriba para evitar accidentes o movimientos. Este aparato detecta radiofrecuencias desde 7 milímetros a 4 metros de largo y opera con una precisión espectacular. Como dijimos, está en uso las 24 horas del día y la lluvia o nubosidad no alteran su operativa. Menos del 5% del tiempo deja de operar a causa de los vientos y el resto del tiempo es utilizado para mantenimiento. Como habrán visto, en la entrada al observatorio se conservan los equipos utilizados cuando el hombre llegó a la luna. Y aquí dejamos el radiotelescopio de Parks en Australia y continuamos mirando alrededor. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!